En 947, una historia de éxitos. Aquí, Colombia. Solo nosotros podemos decirlo. Colombia, con un país en sintonía. Hablando Claro. Hablando Claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando Claro. Hablando Claro. Aquí en Colombia, 98.7. Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro última semana del mes. Además, una semana corta por el feriado nos permite y inicio de agosto igual. Nos permite empezar a hacer un balance que nos abra un poco la ventana al accionar legislativo. Es poco realmente lo que hemos hecho en esa línea, en estos tres primeros meses de las sesiones del nuevo Congreso, de la nueva legislatura y de la, obviamente, gestión de un nuevo gobierno. Bueno, pues porque no ha habido mucho en realidad que pudiésemos acopiar como balance de la gestión. Pero sí podemos acercarnos a un entendimiento del estilo, las formas y con ello tratar de proyectar un poco lo que pueda observarse en el próximo periodo de sesiones ordinarias. ¿Por qué tenemos que hablar de la Asamblea siempre y buscar el momento para hacerlo? Bueno, porque el primer poder de la República va dirimiendo en el escenario de la guerra política, porque eso es así. En la democracia, en la democracia, el Parlamento es sustantivo a los efectos de dirimir los conflictos y buscar consensos, buscar acuerdos para la resolución de los diferentes intereses de la sociedad. Obviamente, obviamente, volcados en políticas y políticas públicas que puedan resultar a los efectos de acompañar el desarrollo, que puedan resultar determinantes. Bueno, ahí es en ese primer poder de la República donde se encuentran las fuerzas políticas o debieran encontrarse las fuerzas políticas para buscar un acomodo. Lo cierto es que ha sido complicado este primer mes, este primer periodo de sesiones, y vamos a hablar de ello porque ahora tenemos más elementos sobre la mesa para poder hacerlos. No solamente porque termina el periodo, sino porque además se están claramente estableciendo los límites y las intenciones que hay respecto de cómo puede conducirse ese poder legislativo. Y me complace mucho saludar a Eugenia Aguirre Raftaco, que nos acompaña esta mañana, politóloga de la Universidad de Costa Rica, con mucha experiencia en la Asamblea Legislativa y acuñar algunos elementos que también nos ha proporcionado el politólogo y experimentado asesor parlamentario Daniel Calvo para poder compartir con esos elementos lo que observamos. De este primer periodo de sesiones, Eugenia, ¿qué tal? Buenos días, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Buenos días, Vilma, un enorme gusto compartir este espacio con usted, con la audiencia, y además aprovecho para mandar un saludo a las y los guanacastecos a propósito de las celebraciones de este fin de semana y particularmente del día de ayer. Sí, muy bueno. Nosotros hicimos un programa al efecto con don Vladimir de la Cruz, muy interesante, porque la verdad es que nos falta más asidero en la historia, porque es lo que nos permite situarnos y ver hacia adelante. Y bueno, ayer tuvimos un programa de verdad muy interesante, 198 años de la anexión del partido de Nicoya y seguimos celebrando esa multiculturalidad que conforma en una nación tan pequeña como la nuestra, una identidad tan rica, tan vasta y tan festiva, por supuesto. Fue una actividad con declaraciones muy altisonantes, así que de eso también vamos a hablar. Este primer periodo de sesiones, para que la gente lo volvamos a poner en perspectiva, se empape, es único, primero en la historia, donde se acomodan sesiones legislativas, que sean de convocatoria del Poder Ejecutivo, y desde las primeras semanas ya empezaron algunos colegas politólogos diciendo, tal vez no era una buena idea lo que se pensó. Yo no sé si usted cree ello, pero lo cierto es que ha sido un, tenemos esta sensación de que la cosa no caminaba mucho, no se pusieron muy de acuerdo, no hubo proyectos sustantivos, y bueno, esto lamentablemente no abona a la misma imagen del Poder Legislativo, que además se ve para algunos como si debiese estar haciendo leyes, 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 y para otros como si esa no fuese su tarea fundamental. Entonces lo que pasa es que la gente como que no puede tener una capacidad de valoración, Eugenia. Sí, bueno, particularmente este recordatorio es fundamental, estamos viviendo un momento distinto de todos los comienzos de los gobiernos en la Asamblea Legislativa, en el tanto hay, bueno, existe este cambio constitucional de que es el Poder Ejecutivo el que convoca la agenda estos primeros tres meses. Pero no hay que perder de perspectiva varias cosas porque ya han salido como planteadas las voces en contra de la reforma constitucional. Es muy poco lo que hemos visto de resultados de este cambio, pero no quiere decir que hacia futuro a otros gobiernos pueda haber sido una reforma adecuada, es decir, no tenemos evidencia suficiente para ya decir que la reforma constitucional fracasó en sus intenciones. Es importante recordar el porqué de ese cambio, el cambio planteaba la necesidad o atendía la necesidad que tenía el Poder Ejecutivo de resolver rápidamente sus prioridades en la agenda legislativa de entrada, una vez llegado al Ejecutivo. ¿Cuál es el cambio, la coincidencia que en esta ocasión esta reforma histórica se plantea de la mano con un partido político que llega nuevo al Congreso y también nuevo al Poder Ejecutivo simultáneamente? Es decir, hay condiciones que no son regulares dentro de esta lógica y por supuesto que en los primeros meses ha generado un sinsabor respecto a los resultados del Congreso que coincidimos plenamente no pueden estar estrictamente ligados únicamente a la aprobación de legislación, sino a otras labores sustantivas que tiene el Congreso. Sí, esto es importante porque hay inexperiencia de los diputados y hay inexperiencia del Poder Ejecutivo, digamos del partido que llega a conducir el Poder Ejecutivo. Y eso, yo entiendo muy bien su elaboración, pero uno podría decir, bueno, bueno, si nos toca otro nuevo partido político que va a asumir en cuatro años, esto es muy especulativo, por supuesto, vamos a tener el mismo problema. Sí. Pero yo entiendo, digamos, que habría que señalar que la esencia, el espíritu de ese cambio por el que se urgió tanto tiempo, porque además era necesario acomodar los periodos de sesiones legislativas ordinarias y extraordinarias en otros meses también, porque había un desorden, no solo era para el arranque, implica darle al Poder Ejecutivo de entrada el control de la agenda para que pudiera plantear sus propuestas. Pero resulta que no había muchas propuestas que plantear por parte del nuevo Ejecutivo. Sí, y en este caso particular, esto es algo que las y los diputados tienen que analizar con muchísimo cuidado, porque la reforma les ha significado ventajas a ellos. Vamos a ver, no es lo mismo entrar a la labor de ser diputado o diputada y en tres semanas tener que atender proyectos de ley en particular, tomar decisiones, votar a lo que han vivido las y los diputados estos tres meses. Es muy interesante el ejercicio que han hecho comisiones, por ejemplo, como la de seguridad y narcotráfico, como la comisión de hacendarios y otros espacios, donde a lo que se han dedicado es a llamar a los jerarcas a consultarles el estado de situación del país, a preguntarles sus prioridades legislativas. Entonces, esa posibilidad de llevarse una visión amplia de estado de la mano con el Poder Ejecutivo, creo que cuando ingresan en sesiones extraordinarias es un choque muchísimo más abrupto para sus intenciones. Si alguien está beneficiando en este momento esta reforma, es a las y los diputados que pueden hacer un ejercicio más pausado de ingreso a su labor, aunque en este momento para quienes querían llegar a votar leyes inmediatamente fuera un cambio desfavorecedor. Entonces, a la larga podríamos decir que es muy pronto todavía para decir que la reforma fracasó en sus intenciones, sino que tenemos que apelar a cuáles ventajas les da a estos dos actores, a las y los diputados y al Ejecutivo en particular. Algunas apreciaciones que me proporcionaba don Daniel Calvo, colega, politólogo, doña Eugenia Aguirre, suyo, decía errores de bulto se han producido además, digamos, de la inexperiencia de los diputados, sobre todo de los diputados oficialistas, obviamente, en cuanto a cuál es su rol, que en todo caso además fueron beneficiados con un acuerdo de primero de mayo que le dio el poder que se esperaba, de ahí es un poco, digamos, peculiar el señalamiento así de doy mano que les hace el presidente de la república, porque este congreso le concedió el reconocimiento del mandato gubernamental a la fracción oficialista con la conformación del directorio y con las decisiones iniciales que se adoptaron. Pero bueno, decía, además de la inexperiencia de los diputados, sobre todo los oficialistas, porque ser diputado oficialista, hay que decirlo, es una cosa difícil. Y diferente a ser diputado de oposición. Dicen algunos exdiputados y exdiputadas que ser de oposición es más divertido. Sí, claro, por supuesto, siempre dicen eso, porque los diputados de gobierno tienen que contenerse, tienen que aprender a callar, tienen que aprender a ceder, eso no lo hemos visto necesariamente, pero lo cierto es que además de todo, Daniel Calvo decía que ha habido errores de bulto por parte del Ministerio de la Presidencia en decretos y convocatorias, digamos, con agendas poco robustas, llegadas a destiempo, convocatorias de proyectos en etapas donde difícilmente podían avanzar, en fin, ha habido una curva de aprendizaje que, bueno, que cuesta, ¿verdad? Que cuesta caro en lo político y cuesta caro obviamente en lo económico. Esto, por eso decía, abona un poco a esta idea, uf, qué fuerte, a esta idea de que el Congreso es un poco engorroso y estorboso. Bueno, los procedimientos legislativos nunca han sido sencillos y quienes les han dado seguimiento a este tema a lo largo de la historia parlamentaria de Costa Rica lo tienen muy claro, por eso también se han urgido reformas importantes en ciertos procedimientos y el ejercicio que se hizo en 2019, 2018-2019 fue de enorme relevancia, aunque algunos de sus efectos no deseados se estén viviendo. Vamos a ver. Estamos hablando de la reforma legislativa, de la misma reforma del reglamento, que fue una consecución muy significativa. A mí no me gusta llamar a todo histórico porque entonces la palabra se desvaloriza mucho, pero fue una reforma muy significativa, muy importante. Así es, y estamos todavía lidiando con sus efectos. A ver, para dimensionar otra vez, es importante considerar nuevamente que esta relación poder ejecutivo, poder legislativo y el trabajo legislativo apenas comienza. O sea, estamos hablando de los primeros tres meses de cuatro legislaturas que se decantarán y que se entrelazarán con los distintos acontecimientos país y además tendrán resultados, podríamos decir que se pueden seccionar y se pueden analizar según cada una de las coyunturas, como lo hacemos en el Observatorio también de la Política Nacional. El Congreso no está llamado a ser siempre el protagonista, pero es uno de los protagonistas de la relación política, de la política nacional y en esta lógica también hay que entender que por más ansias de protagonismo, por más intención de que el Congreso sea el que lleve la batuta sobre la agenda política nacional, el Poder Ejecutivo tiene muchísimas potestades en el marco de lo jurídico, de cómo se organiza la institucionalidad. ¿A qué voy con esto? Estos son los primeros tres meses de seis donde el Ejecutivo este primer año tendrá la posibilidad de dirimir la agenda y además el Ejecutivo no sólo puede seleccionar qué proyectos se discuten, sino que también puede presentar proyectos de ley, que eso es una facultad amplia, importante. De hecho, recuerdo que el presidente Carlos Alvarado en sus últimas dos semanas presentó seis proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, uno de ellos inclusive el de eurobonos que se está discutiendo en este momento y eso le da la necesidad de permanecer constantemente en una relación que va en doble vía y que es una relación conflictiva siempre. Es decir, no puede esperar el Ejecutivo ni el Legislativo que sea una relación permanentemente armoniosa, ni que sea una relación que estrictamente en cada materia siempre lleve a resultados según lo esperado. Entonces, sería ser muy ingenuo pensar que esa relación tiene que ser como uno de los dos actores dice o que tiene que ser particularmente armoniosa cuando la situación social, la situación país de la que refleja este resultado electoral es conflictiva en distintas materias. Entonces, no es más esto que un reflejo un poco también de lo que vivimos en nuestro haber social, en nuestro sistema social. Ahora, la oposición es diversa, es variopinta, es una oposición con distinta experiencia política, eso también me gusta destacarlo, que además no va a estar siempre de acuerdo y donde no se puede esperar que además en tiempos de multipartidismo sea una oposición al unísono o homogénea, tampoco lo podemos esperar. Vamos a ver acuerdos coyunturales según distintas materias, vamos a encontrar momentos en que el oficialismo encuentre apoyo de muchas bancadas de oposición y vamos a encontrar muchas coyunturas donde más bien los distintos partidos de oposición se junten. Ahora, ¿qué ha pasado? Me gustaría repasar tal vez algunos de los elementos de estos tres meses que recopilaba en este ejercicio. Tuvimos un acuerdo de directorio muy llevadero, muy sencillo, vimos un primero de mayo muy ordenado, muy claro. No, no, eso se veía como miel sobre hojuelas. En realidad, sí, por eso yo estoy sorprendida de lo que sucede ahora, porque ahora vamos a hablar de lo que se ha visto en las últimas horas, pero sí el acuerdo legislativo fue celebrado como un acto de madurez política en el sentido de darle reconocimiento al partido de gobierno que el partido de Rodrigo Chávez y al mismo tiempo considerando las limitaciones del tamaño de la bancada y la contundencia, digamos, de la fuerza del cuerpo opositor, entregarle la presidencia legislativa a un hombre con experiencia política y reconocimiento, digamos, a sus condiciones como Rodrigo Arias. Totalmente. ¿Qué pasó o cuáles son los problemas que estamos viviendo derivados de ese acuerdo de oposición? Y con todo el respeto a las señoras y los señores diputados, y es que el contenido de esa agenda legislativa o de ese acuerdo es todavía un acuerdo o es una agenda en construcción. El primero de agosto tienen las y los legisladores la grandiosa oportunidad de sustentar ese acuerdo político que encontraron el primero de mayo, que construyeron ese primero de mayo, con contenidos temáticos. Recuerdo perfectamente la conferencia de prensa de un par de días antes de la elección del directorio legislativo donde se decía, bueno, estamos de acuerdo en el tema de infraestructura, estamos de acuerdo en el tema de educación, energía, educación y reforma al Estado. Bueno, ¿de qué se nutre eso? Y acá me pareció interesantísimo la semana pasada la participación de la ministra de Planificación y Política Económica en la Comisión de Reforma del Estado, donde particularmente don Rodrigo Arias le pedía también como presidente del Congreso la posibilidad de encontrar proyectos de acuerdo que el mismo también Poder Ejecutivo pudiera plantear. Se han ido rellenando esas agendas y eso también ha llevado a una discusión muy interesante sobre la cantidad de comisiones y la calidad de las comisiones legislativas que están creadas vía reglamento, pero eso nos devuelve a esta noción y una noción sobre la que hemos insistido mucho de que es una relación, la del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no sólo que estudiamos permanentemente desde la ciencia política, sino también que tiene puntos de acuerdo y de encuentro según los distintos espacios. Una cosa es lo que vemos en prensa, una cosa es lo que es visiblemente conflictivo y otra cosa son los acuerdos que pasan más por la informalidad y que pasan además por las relaciones interpersonales, no sólo entre los diputados, sino con los jerarcas de gobierno. Además, con una desventaja que siempre ha tenido el Poder Legislativo frente al Ejecutivo, que es que el Ejecutivo siempre va a tener la batuta en términos de información y en términos de conocimiento del Estado, de la situación de la administración pública y sus capacidades para llevar adelante los distintos proyectos. Muchas personas me decían, o se ve mucho por ejemplo en la discusión del presupuesto, la capacidad o no que tiene la Asamblea Legislativa de proponer enmiendas al presupuesto sin conocer el estado de la administración o sin tener la información veraz y oportuna para poder tomar decisiones. Y en eso el Poder Ejecutivo no puede darle la espalda al Poder Legislativo y a partir de ahí más bien tiene que construir una relación muy estratégica para mantener ese protagonismo sobre la agenda legislativa. Estamos hablando de algo que va a venir en algún momento, ¿verdad? Primero de septiembre. Todo plazo tiene un momento de cumplimiento que es esa construcción. Pero vamos a ver, de acuerdo, voy a dejarle planteado esto a Eugenia Aguirre, politóloga y también integrante del Observatorio Nacional de la Política, para poder entender cuál es el balance de la construcción de ese acuerdo. Entendamos que la Asamblea Legislativa no es una fábrica de hacer leyes, pero que hacer leyes es sustantivo y consustancial a la naturaleza misma de ese poder de la República, el primero, y vamos a tener que elaborar esa circunstancia para saber si se están creando los canales de comunicación adecuados para poder, digamos, consolidar acuerdos y no solamente, digamos, formular exigencias que podrían parecer a los ojos de la opinión pública, muy de sentido común, pero que no todo el mundo tiene por qué conocer cómo es que la negociación política en democracia transcurre, discurre por ciertos cánones de acuerdo y de liberación. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hablando Claro. Conocé el efecto que las supertazas de feria de grupo mutual tienen en las personas. Sergio pasó de enseñarle a su hijo a dibujar una casa a enseñarle a su arquitecto cómo quiere su casa nueva. Conocé nuestras supertazas de feria en grupomutual.fi.cr o escribinos al WhatsApp 2437-1000 y aprovechá nuestros créditos para cancelación de hipoteca, compra de vivienda, compra de lote y construcción. Viví con propiedad. Grupo Mutual. Grupo Mutual. ¿Conoce un lugar donde el transporte eléctrico no contamina gracias a que utiliza electricidad renovable? Costa Rica. Tierra de sostenibilidad. Grupo ICE. De parte de todos los que elaboramos en RITB, queremos agradecer a los costarricenses la confianza depositada en esta empresa para velar por su seguridad durante estos 20 años. Ha sido un verdadero honor servirles con calidad y transparencia. Nos sentimos realmente orgullosos de haber sido parte de esta etapa en la que logramos que todo un país creciera en su cultura de la seguridad vial y la autorresponsabilidad. Protegiendo el ambiente, la salud y la propiedad de todos. Les deseamos un camino seguro y lleno de éxitos. Mamá Telecable. La más pura vida. Disfruta de 30 megas simétricos más TV digital por solo 22,500 colones. Elegí Telecable y participá en el sorteo de cuatro tarjetas de regalo. Pásate ya al 4080-4000. Conocé el efecto que las supertazas de feria de Grupo Mutual tienen en las personas. Sergio pasó de enseñarle a su hijo a dibujar una casa a enseñarle a su arquitecto cómo quiere su casa nueva. Conocé nuestras supertazas de feria en grupomutual.fi.cr o escribinos al WhatsApp 2437-1000 y aprovechá nuestros créditos para cancelación de hipoteca, compra de vivienda, compra de lote y construcción. Viví con propiedad. Grupo Mutual. ¿Conoce un lugar que es ejemplo en el mundo porque produce su electricidad con fuentes renovables? Costa Rica. Tierra de sostenibilidad. Grupo ICE. Hablando claro. Colombia. Con un país en sintonía, 8.23 minutos de la mañana. Uno puede considerar como normal, ¿verdad?, que los diputados entran y son neófitos completamente, ¿verdad?, que no saben cuál es su desempeño. Algunos tienen experiencia, pero son los menos y que van a conducirse de acuerdo con las normas que establecen quien está en oposición tiene un papel, quien está en el oficialismo tiene otro. A mí me sorprende mucho, tengo que decirle, Eugenia Aguirre, que los diputados de oposición no se sienten, digamos. Normalmente los diputados de oposición, además del hecho incontrovertible de que hay un momento como de luna de miel para esperar que se acomoden las fuerzas y todo, van asentándose sobre la base de algunas propuestas que tienen, sobre la base de lo que quisieran ir estableciendo como líneas de acción. Pero a mí me sorprende mucho porque aquí, en este Congreso en particular, no se siente, no se sienten los diputados, es decir, no se siente que haya un planteamiento de bancadas, de bancadas. Alguno que otro sale por ahí, dice alguna cosa, pero pareciera que hay una cuestión de autocontención absoluta en cuanto al ejercicio de la tarea, digamos, de la praxis política, de la praxis política. Tengo esta impresión, y no sé si usted coincide, que les hace mucha falta el Partido Acción Ciudadana, parece que no tienen a quién golpear, entonces no saben qué hacer. Y a mí me sorprende mucho esto, incluso hay algunos que quieren seguir, digamos, luchando en ese ejercicio contra un partido que ya no está ahí, ni en el gobierno, ni en la Asamblea Legislativa representado. Esto, de alguna manera, parece haber descolocado a varios actores que no encuentran enemigo a quién darle, porque el enemigo ya no está. Totalmente. Se vuelve zona segura, golpear al Partido Acción Ciudadana, se vuelve un espacio. Era una zona segura. Y es, porque no están ahí, porque todos están de acuerdo en el golpe al Partido Acción Ciudadana, desde el oficialismo, la oposición. Eso une hoy a las y los legisladores. Aunque no esté el ejercicio, claro, claro. Veamos la semana anterior cómo se dedicó una sesión completa, conocer un informe de la Comisión de Ingreso y Gasto Público sobre las pruebas FARO. Eso es un espacio seguro, un espacio donde... Donde todos van a coincidir. Todos vamos a coincidir y vamos a reiniciar nuestras relaciones. Pero vamos a ver, el planteamiento de bancada es siempre muy retador, porque hay que recordar que esos animales políticos, las y los diputados, como algunos autores los llaman, hacen su juego individual y también colectivo. Es decir, hay tanto planteamiento de control político que puede ser realizado desde lo individual, desde los temas que particularmente a mí como diputado o diputada me son de interés y también hay un juego grande que es el juego de bancada. Sobre el que además en bancadas muy grandes o particularmente conflictivas a lo interno, se vuelve complejísimo. La misma fracción oficialista también da luces de estar dividida y eso para hacer planteamientos de oficialismo es complejo. Ok, entonces, perdón para interrumpirle ahí un momento. La fracción del Partido de Liberación Nacional es siempre una fracción complejísima y es una fracción dividida en múltiples, digamos, facciones, intereses. Se pueden hacer categorías muy distintas para dividirla y clasificar. Ahora, usted me dice algo que me sorprende mucho. La bancada oficialista está dividida. Eso es muy sorprendente. No porque no se espere que las bancadas todas sufran escisiones, sino porque que tengan una bancada oficialista dividida a tres meses del inicio de gobierno, eso es muy sorprendente. Sí, y acá hay varios factores que nos permiten analizarlo y es que en este ejercicio de lo que se ve y lo que no se ve, es complejo hacer estas anotaciones, pero me atrevo a hacerlas en esta vía. La primera es la posición de don Waldo Agüero, el diputado, que desde la campaña política se separa un poco de la lógica del partido en atención a los cuestionamientos sobre el financiamiento y particularmente la participación de su hija dentro de este conflicto, ¿verdad? Ese es el primero. Lo segundo tiene que ver, o el segundo que yo llamo a la observación, es el diputado Daniel Vargas, que después de las declaraciones del proyecto de agua para Guanacaste, conocido también como PACUME, el fin de semana anterior, de parte del Ejecutivo, tendrá que asumir una posición frente a sus comunidades que puede ser muy distinta frente a la posición que puede asumir con su poder ejecutivo, ¿verdad? Eso va a marcar un antes y un después y también le va a dar la posibilidad a los diputados de Guanacaste de hacer un fuerte control político en esa vía. Sí, esta es una demanda, pero a gritos. Y ese proyecto, vamos a pedir a personas que conocen del proyecto que nos orienten, aquí tengo una muy querida amiga que sé que me puede ayudar con eso, porque este proyecto es neurálgico, ¿verdad? Y una cosa es ir a Guanacaste, bailar en Guanacaste, cantar en Guanacaste, celebrar la anexión en Guanacaste, y otra cosa es ver que, digamos, el nervio más importante de la estabilidad y el desarrollo de Guanacaste pasa por ese proyecto en este momento y que tiene que avanzar. Y yo realmente desconozco y no puedo opinar sobre ello, cuál es la circunstancia en la que se encuentra. Y hay un tercer elemento muy importante que gira alrededor del liderazgo de doña Pilar Cisneros, que es innegable, pero que a la larga de lo interno puede generar, una vez que las y los diputados de esta fracción encuentren asidero y práctica en lo legislativo, puede encontrar también divisiones. Ahora, eso no es exclusivo del Partido Oficialista, íbamos haciendo el listado y hay que hablar también de características de fracciones que siempre han tenido problemas para la cohesión intrapartidaria. Sí, porque solo hablamos, perdón, de Liberación y del Partido de Gobierno que tiene esta división. Tenemos que hablar de la Unidad Social Cristiana, que es un partido que tiende naturalmente a dividirse a lo interno de sus fracciones desde la reforma estatutaria que critica mucho don Miguel Ángel Rodríguez respecto a cómo se escogen las diputaciones dentro de ese partido y cómo se generan especies de feudos provinciales que a la larga en temas país se dividen, ¿verdad? Yo tendría que añadir, me parece que eso es importante, ¿verdad? Porque bueno, no se puede, como dijo el presidente, lo que se ve no se pregunta también, eso lo dijo un cantante ya fallecido, lo que se ve no se pregunta en una entrevista. Lo cierto es que la cantera de la que se ha nutrido para algunos nombramientos importantes, el presidente, el gobierno del presidente Chávez Robles es una cantera muy social cristiana, la unidad está aportando a las embajadas, al Banco Centroamericano de Integración Económica, a directivas bancarias, en fin, es una cantera y yo creo que eso tiene que ser de alguna manera, digamos, condicionante, porque bueno, cuando se dice, ¿verdad?, que se han destituido o se han traído ya los embajadores, que es lo esperable, además, que eran del Partido Acción Ciudadana, bueno, esas plazas, porque los embajadores entiendo yo que eran de extracción de otras agrupaciones políticas, no se los han traído, ¿verdad?, liberación, la unidad, entiéndase, lo cierto es que esos cupos se llenan con otras personas que van embajadas en comisión, embajadas en comisión quiere decir que no son de... De carrera. De carrera, sino que son enviados propios del presidente. Eso no tiene nada de particular, ¿verdad?, porque no se puede todo demonizar, eso es así, es lo correcto, digamos, lo que se estila, ¿verdad?, que hayan nombramientos propios del presidente, personas de su confianza que van a hacer su representación, no sé, en la ONU, ¿verdad?, en países determinantes, en embajadas y sitios determinantes, en urbanismos multilaterales, y eso es así, pero se están llenando con esas plazas, ¿verdad?, ahorita mismo el jefe de asesores del Partido Unidad Social Cristiana ha sido llamado a un puesto neurálgico en el Banco Centroamericano de Integración Económica, a un Erwin Macís, entonces, bueno, eso creo que es una circunstancia que hay que señalarla. Y que no es nueva, Vilma, y creo que eso también tenemos que recordar, no muy, hace no mucho tiempo, así es, el Partido Unidad Social Cristiana dotaba de fichas clave también al Partido de Acción Ciudadana en el gobierno de Don Carlos Alvarado, una vez también que conocimos muy clara la división del Partido de Acción Ciudadana entre esa lógica originaria y una generación también más nueva que le hacía falta fichas, le hacía falta personajes, figuras que vinieran a nutrir esa cartera de nombramientos, que es una cartera amplia, compleja, que además juega en distintos sectores y que hay que entenderlo también a lo largo de la historia, no particularmente en esta coyuntura. Y eso siempre, o particularmente en la Asamblea Legislativa que acaba de concluir, le generó problemas muy serios a la bancada respecto a las identidades partidarias y el rol de oposición, ¿verdad? No es sencillo ser oposición, si a quien yo le estoy haciendo control político también viene de mi partido, y eso es una lógica que se podrá repetir, o habrá que observar si se repite en esta nueva... ¿Qué pasa, Eugenia Aguirre, qué pasa con el grupo fabricista? Porque pareciera que la bancada de Nueva República es una bancada que camina muy al unísono con las tesis del gobierno actual, el jefe de la bancada, porque además aquí hay que decir que básicamente las bancadas se decantan por las jefaturas, ¿verdad? Son las que se oyen, son las que tienen experiencia, en el caso de Nueva República es así, que es una bancada que tiene mucha gravitación sobre el experimentado político Fabricio Alvarado, pero que además permanentemente está aplaudiendo las decisiones del Ejecutivo. Le hace en materia de salud, le hace en materia de infraestructura, tren eléctrico, es decir, hay una gran comunión de intereses, ¿verdad? Cuando el presidente de la República dice, Estado laico no, eso no lo vamos a discutir en esta administración, cuando viene el representante del Vaticano a decir que está de acuerdo con el Estado laico, dice no, eso no lo vamos a discutir ahora, y entonces claro, ahí se nota que hay, digamos, puentes tendidos, no sé si son explícitos, tácitos como es, pero están los puentes tendidos entre el fabricismo y el oficialismo también. Es interesante, porque como bien coincido con tu tesis, y particularmente con la tesis de que se construye ese puente a partir de la discusión religiosa, recordemos que don Rodrigo Chávez se ha planteado como un hombre de fe, ha también hecho fuertes aclaraciones respecto a temas sociales de corte conservadora en las que coincide con el Partido Nueva República, pero al mismo tiempo figuras dentro de la bancada de Nueva República se vuelven figuras que están planteando tesis en contra de proyectos del Poder Ejecutivo, y hablo particularmente del caso de doña Gloria Navas y su rol es tan fundamental en la discusión sobre la reforma que permite la inclusión de incentivos económicos a las denuncias de corrupción, donde ella como abogada penalista ha hecho sus afirmaciones en contra de este proyecto desde la primera semana en la Asamblea Legislativa de la curul recuerdo perfectamente cuando se puso de pie y planteó que el proyecto de ley tenía importantes deficiencias y las ha sustentado y ha venido a hacer un trabajo ahí de contrapeso a esa relación armoniosa que se valora de Nueva República como un bloque con el gobierno. Entonces... Que en todo caso digamos no resultaría como determinante para romper los... 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 perdón... los buenos puentes de entendimiento que hay ahora que haya una... este... objeción a un proyecto determinado a mí me parece ¿verdad? Y esto lo vamos a ver cómo se va decantando a lo largo de los próximos meses que puede ser mucho más determinante a los intereses del oficialismo y de la bancada este... de Nueva República por ejemplo el nombramiento de magistrados por ejemplo el nombramiento de la o el sucesor de la defensora de los habitantes que deja el cargo que dicho sea de paso también observaremos para dónde para qué puesto este... para qué puesto este... camina porque entiendo que va fuera del país en fin este... eso... eso sí son cosas que unen mucho más que la división o la decisión en un proyecto determinado pero eso está ahí digamos y uno tendría que ir a decir ok entre las señales que estoy observando esta es una en particular es una interesante porque habla de otros liderazgos dentro de la fracción de Nueva República y es una interesante no hay que perder de vista que Nueva República oficialmente es un recién llegado a la Asamblea Legislativa por más que sus figuras en particular tengan experiencias políticas en otras agrupaciones pero ella tiene nombre propio exacto y también acá hay que entender la lógica de la luna de miel en el acercamiento de Nueva República con el gobierno pero estas son son procesos que vamos a seguir observando y que van a tener sus altos y sus bajos y habrá puntos de coincidencia muy importantes en otras materias como bien lo planteabas y particularmente lo que tiene que ver con nombramientos y con las decisiones alrededor de temas de corte social de corte de la discusión que tenemos alrededor de los valores y de las principales una pregunta para antes de pausa y venir y hacer ya el balance y ver lo que viene Eugenia Aguirre del observatorio de la política nacional de la Universidad de Costa Rica politóloga experimentada en temas de asamblea legislativa la bancada liberal progresista y la bancada de frente amplio que podemos decir sobre ellas porque parecieran en el espectro como la bancada del frente amplio claramente digamos la que tiene más capacidad o debería tener más capacidad de movilización opositora y el liberal progresista pareciera también bastante bastante enrumbado con la línea con la línea de gobierno o me equivoco con la diferencia que el partido frente amplio demuestra más experiencia y más historia en la lógica parlamentaria y eso tiene que ver con que no son recién llegados pero habrá que ver y creo que aplican los mismos criterios de análisis también para Nueva República con el partido liberal progresista respecto a la disputa del liderazgo del excandidato presidencial es decir van a ir surgiendo otros liderazgos que eventualmente lo van a disputar y que van a poner a este partido en una situación de análisis respecto a cómo rotar o cambiar la situación de sus liderazgos o sus caras más visibles que vienen a ser las de la jefatura de fracción ha sido muy interesante el rol por ejemplo del diputado Dengo en varias comisiones de la diputada Joana Obando en temas de género y eventualmente esas figuras que son recién llegadas a la política van a ir formando esas capacidades para disputar alrededor de un liderazgo que viene fundamentado desde la campaña electoral y ahí está el reto esa cuestión Pero tiene sus problemas digo el liberal progresista me refiero a si no le hace ninguna mella en un sistema de partidos políticos como el nuestro donde realmente son las bancadas parlamentarias los brazos los músculos ¿verdad? de los partidos pero pregunto si le hace mella o no el hecho de que el secretario general del partido haya renunciado haciendo un señalamiento tan claro contundente y directo como ojo con los caudillismos en el partido o sea porque le está hablando le está hablando claramente a la feligresía del partido liberal respecto de el liderazgo de don Eliezer Feinsack claro hace mella porque la actividad vamos a ver a los partidos políticos nosotros los vemos representados en el congreso cuando no están en el poder ejecutivo pero hay dinámicas internas propias de estas agrupaciones que se nos van o se nos pierden del radar si no somos parte de ellas en particular este caso el del señor secretario general que hace un llamado de atención muy contundente también va a venirse a sumar a esa dinámica de disputa de liderazgo que es empoderar a los otros que prácticamente es una disputa por el protagonismo por la visibilidad y por el mando o la dirección política de una agrupación política nueva que aspira además según han manifestado a consolidarse hacia futuro no solo en el congreso sino también en las elecciones del próximo 2024 que son las elecciones municipales también claro es que está jugando la elección del 2024 y habría que decir eso verdad que uno siempre observa por ejemplo en Estados Unidos que hay elecciones también igual que en Costa Rica digamos cada dos años el juego va dependiendo mucho de eso verdad estamos haciendo algunas anotaciones sobre lo primero que hemos visto en este congreso resulta que la semana fin de semana verdad fin de semana tan largo se producen acontecimientos interesantes verdad que además algunos inquietantes pero que apuntan a lo que puede ser la relación entre el ejecutivo y el legislativo para los próximos meses ojo que el periodo constitucional son 48 meses y solo llevamos 3 faltan 45 largos meses y eso implica que unos y otros tendrán que acomodarse entender sus roles que por ahora pareciera eso no está muy claro son las 8.43 vamos a una pausa y regresamos Hablando Claro Banco Nacional presenta gestión con resultados tras los años críticos de la pandemia en este 2022 las ferias del agricultor arrancaron con fuerza en varias de estas ferias participa el Banco Nacional apoyando la banca digital y a miles de micro y pequeños empresarios el director del segmento micro y pequeña empresa del Banco Nacional señor Víctor Acosta nos explica desde el año 2019 que inició el programa de atención en ferias del agricultor hasta el mes de mayo de este 2022 el Banco Nacional ha estado activo en 46 ferias del agricultor realizadas en todas las provincias del país lo que ha permitido beneficiar a más de 3.500 pequeñas empresas muchas de ellas familiares de esta forma el público que asiste puede sustituir el efectivo por medios de pago electrónicos como tarjetas de débito y tarjetas de crédito e incluso mediante BNC impemóvil lo que facilita mucho las transacciones además los productores y comerciantes venden en forma más segura y aprovechan las capacitaciones que les facilita el Banco Nacional en temas como servicios bancarios herramientas digitales y también en materia tributaria para lo que resta del año el banco estará presente en seis ferias más en Coronado Curridabad Pavas San Rafael de Alajuela Santa Bárbara de Heredia y Paraíso de Cartago Banco Nacional Juntos Somos Progreso ¿Conoce un lugar donde su gente se conecta al mundo desde cualquier sitio? Costa Rica Tierra de Sostenibilidad Grupo ICE Conocer el efecto que las supertasas de feria de Grupo Mutual tienen en las personas Sergio pasó de enseñarle a su hijo a dibujar una casa a enseñarle a su arquitecto cómo quiere su casa nueva Conocer nuestras supertasas de feria en grupomutual.fi.cr o escribinos al WhatsApp 24371000 y aprovechar nuestros créditos para cancelación de hipoteca compra de vivienda compra de lote y construcción Vivir con propiedad Grupo Mutual Grupo Mutual ¿Conoce un lugar donde el transporte eléctrico no contamina gracias a que utiliza electricidad renovable? Costa Rica Tierra de Sostenibilidad Grupo ICE Hablando Claro Colombia Con un país en sintonía 846 Conversamos con Eugenia Aguirre politóloga experimentada en asuntos parlamentarios del Observatorio de la Política Nacional el viernes me parece doña Pilar Cisneros dio unas declaraciones a El Financiero donde dice ¿para qué vamos a estar recurriendo al Congreso si el Congreso es muy engorroso? Ustedes mismos lo saben entonces todo lo que se puede hacer por decreto pues mejor que sea por decreto en efecto en efecto el Congreso es engorroso doña Eugenia Aguirre usted lo sabe ha estado ahí yo estuve 11 años sé que el Congreso es muy engorroso este pero es el basamento democrático uno de los de los basamentos en los que se centra el ejercicio por el cual nos conducimos en democracia y está bien que se puedan hacer cosas por decreto porque no se trata de que el Ejecutivo esté maniatado pero cuando ella dice esto yo obviamente conozco muy bien a doña Pilar y sé exactamente lo que piensa y ha pensado toda la vida del Congreso no me sorprende pero creo que a la gente en general si le llama la atención a los actores políticos los sorprende y acto seguido el presidente de la República dice bueno la verdad es que vayan ustedes díganle a los diputados los estoy viendo los estoy observando esto me suena conocido esto de los estoy observando le dice a los guanacastecos y a todo el país porque eso se transmite por todas partes y luego acto seguido dice me están jugando chapitas yo quiero seis mil millones de dólares en eurobonos y no me los van a aprobar porque quieren aprobarmelo de a poquito y a mí no me gusta y claro ese es el tema con la asamblea legislativa que para que la negociación se mantenga y tenga sentido pues los eurobonos se van a ir aprobando en tractos de mil quinientos millones de dólares en tractos anuales de mil quinientos millones de dólares y no hay pareciera una posibilidad de que se aprueben doce mil millones en euros de una vez seis mil como partida inicial y seis mil de contrapartida para pagar los primeros es decir porque vivimos de aprestado esto esto que pinta para el próximo periodo de sesiones ordinarias pinta vientos de tempestad pinta una situación muy incómoda para actores que son digamos aliados del presidente como el grupo fabricista o como bueno va a imponer alguna nivel digamos de restricción a la verbalización de diputada de la diputada oficialista que actúa como diputada de oposición decía don Vladimir de la Cruz que doña Pilar Cisneros hace es la única que hace control político todos los días pero que hace el control político de los gobiernos pasados este porque está en esa lógica digamos que actúa como una diputada de oposición siempre vamos a ver las declaraciones son complejas sobre todo por el tiempo en el que se dan un tiempo a una semana completa de que el poder ejecutivo pierda el control de la agenda pero creo Vilma que se trata más de legislativo creo que se trata menos de una declaración y creo que se trata más de un estilo y un estilo en el que vamos a encontrar disputas por el protagonismo y la conducción de los procesos políticos y particularmente desde un poder ejecutivo que ha centralizado en la figura de don Rodrigo Chávez la dirección la visión de este hombre fuerte que lidera que pone que da el golpe sobre la mesa que toma las decisiones sobre lo que se discute o no se discute y esto lo hace particularmente interesante y esto se puede analizar desde la misma agenda yo entendería por ejemplo y recuerdo que en las primeras semanas de gobierno decíamos bueno es que el gobierno acaba de iniciar no tienen agenda legislativa etcétera ya han pasado tres meses y en esos tres meses hay una lógica de diálogo del gobierno con distintos sectores que tienen intereses en proyectos particulares y no vimos consecuentemente que esa agenda se fuera ampliando o que fuese una agenda que empezara a recibir demandas de otros grupos sociales que no fueran directamente los objetivos del poder ejecutivo y entonces ahí nos recuerda esta situación que estamos en otro en otro estilo en otra narrativa en una en una relación que va a parecer más conflictiva pero donde vamos a encontrar intenciones o disputas sobre todo alrededor del protagonismo y yo hablo del protagonismo de como el gran protagonista político hablo del protagonismo de la quien lleva la batuta quien decide quien aporta quien satisface los intereses de los distintos sectores económicos una situación que en los últimos dos gobiernos recayó muchísimo más sobre el legislativo y que hoy el legislativo reclama también claro porque los gobiernos de acción ciudadana fueron digamos puestos contra la pared siempre durante los ocho años por los legislativos claro el legislativo tenía era realmente el primer poder de la república ahora el ejecutivo es el que tiene el protagonismo pero además tiene el control del escenario mediático completo el escenario público lo tiene copado la asamblea siempre ha sido un poder muy abierto y por lo tanto mucho más débil en términos de defender su menos popular menos popular entonces lo que usted está diciendo puedo entender es que cuando se inicia el nuevo periodo de sesiones ordinarias donde los diputados tienen la prerrogativa lo que está haciendo en este momento el presidente es ojo afirmar su protagonismo para decir oiga no me vengan a mí a jugar chapitas porque dice o no empiecen él agregó no me jueguen chapitas o no empiecen a hacerlo es una advertencia muy clara pero el tema es que en democracia está este ejercicio será engorroso pero es así de pesos y contrapesos de poder ahí está el presidente de la corte suprema de justicia que ya se va y le dice a los diputados ojo tengan mucho cuidado con el financiamiento de las campañas políticas y la penetración del narco hace un señalamiento y es lo que le corresponde hacer a un poder para contrarrestar para señalarle al otro en fin todo este juego está ahí eso significa que va a ser un poco difícil sobre todo si no hay negociación porque yo entiendo que no hay negociación no hay esa apertura que se nota con muchos sectores fuera del ejecutivo y su interrelación habitual no la está habiendo entre la asamblea y el poder ejecutivo nos quedan dos minutos para terminar acá tendremos que observar con muchísimo cuidado el devenir de las sesiones ordinarias el reto para el poder ejecutivo es mantenerse en control y en protagonismo de esas sesiones ordinarias el reto de la oposición y el reto de la asamblea legislativa entendiendo que mayoritariamente está conformada por diputaciones de oposición es dotar de contenido una agenda que se prometió completa que se prometió sustantiva y que tenía cuatro ejes muy claros de transformación del estado de cambios en el sistema educativo del modelo energético y de los temas de infraestructura es decir el reto de las bancadas de las y los señores jefes de fracción es dotar de contenido de proyectos de ley esa agenda y definir si van a liderar alrededor de un grupo de proyectos y si van a poder llevar adelante esas negociaciones con el agravante que el primero de septiembre empezamos en modo presupuestario el primero de septiembre llega el presupuesto ordinario que además ha anunciado escuchado al menos de la ministra de planificación que además vendrá de la mano del plan nacional de desarrollo para empatar esos ejercicios y que ese momento particular además es uno de enorme control político por parte del legislativo hacia el ejecutivo entonces va a ser esas primeras sesiones ordinarias van a ser parte de ese gran juego que se vengará en las próximas sesiones extraordinarias y quién debería ser el negociador del poder ejecutivo con la asamblea legislativa en este periodo tan determinante porque me dicen que no es doña Natalia Díaz la ministra de la presidencia y tampoco doña Pilar Cisneros lo está haciendo entonces quién digo si esas dos figuras deberían ser las que negocian con el parlamento con el resto de los diputados quién debería negociar o cómo lo ve bueno ellas son las llamadas a ser las operadoras políticas del poder ejecutivo dentro de la asamblea legislativa ya los vacíos cómo se llenen lo veremos hacia adelante en el tanto en política no hay espacios vacíos ni mucho menos en la lógica de proteger los intereses del poder ejecutivo y tendremos que ver eventualmente si eso caiga directamente en la figura de don Rodrigo Chávez por qué no wow muy interesante gracias Eugenia Aguirre por los apuntes voy tomando nota y ya podremos hacer una valoración pues por supuesto muchas veces después de lo que vaya sucediendo en las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo que la pasen vamos a ver